hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon hardcore déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ahí está mi equipo porque monte están al mismo nivel sin excepciones batichica aprendió mordisco durante el entrenamiento roca no aprendió nada toge aprendió destello yo les enseñe el amt destello sausa aprendió mordisco palomo aprendió ataque rápido y catapilar aprendió entre polvo somnífero y polvo veneno los cuales pueden ser unos ataques bastante fastidiosos en cuanto como para el oponente cuando está butterfree cuando usa butterfree y voy a mostrarle las porque las que es que se ha creado durante por fuera mientras yo recortaba un guris y los hacía y les daba un guris para para que se sabe iniciar las patolas de acuerdo al número con guris que he recolectado en día aquí además de las porque las que tenía antes y me dio césar y con las a mí bols las 17 amigos bols 9 amor bols 8 pesos bols y 9 luna bols y la poco la lunar para los que atrapa con facilidad los pokemon que evolucionan con piedra lunar ese es para los de mayor peso este es para hacer más amistoso a los pokemon salvajes que capture con esa porque hola y esa atrapa algo para atrapar un pokemon de la misma especie pero de los pero de sexo diferente y ahora vamos a salir de aquí voy a ver jugar conmigo bueno está bien cosa nada los pts también de peces de peces como de peces así que no nos al siguiente destino que es el gimnasio de la salida vamos a leer la cartel antes antes antón el sabio todo de los pokemon bicho bien vámonos a comenzar la batalla hola valiente este gimnasio es un nido de insectos gigante construido por antón aunque todavía es joven ya es todo un experto de los pokemon bicho no crees que te vendrán bien algunos consejos vamos veamos a los pokemon bicho no les va el fuego y los ataques de tipo labor son muy eficaces tengo que hacer que nuestro batichica aprendan antes un movimiento de tipo bicho de tipo volador como es el movimiento de ataque a la que lo aprendan y el 17 te has manejado por la telaraña con la soltura de un pokemon bicho veamos si sabes apreciar el resto de sus encantos comenzamos primera batalla del gimnasio basalia puso puso el pasqui vamos vamos a zampar los mordisco tanto los efectos de mordisco y de impresionar tienen el mismo efecto hacer retroceder al oponente al oponente el mismo disco tiene más potencia pena vamos no importa si reducir la velocidad igual ya estás acabado yo siempre juego los movimientos más potentes para mis pokemon aunque antes no me importaba mucho la precisión espero que sean potentes excepto ciertos movimientos que fallan mucho que tienen un 50% de de acertar la primera batalla es contra unos gusanos bueno pues si la bajó la velocidad lo cual ya no va a hacer retroceder al oponente solamente causarle daño y mientras tanto nos recuperamos con la campana concha lancémosle es un potente mordisco la chica no conozca ni movimiento tipo volador así que sabe defenderse es bueno me has demostrado lo fuerte que eres entonces va a si me olvido a nuestro amigo toger le voy a regalar algo y nada más y menos que la cuchara torcida para potenciar su movimiento de paranormal y ya sigamos nos vamos por la estrellada es sabía que esas plataformas se parecen mucho a espinar un poco qué tal se siente muy motivada bien va a ser nuestra segunda batalla de gimnasio claro si alcanzamos a llegar los pokémon de tipo bicho evolucionan y se hacen fuertes pero no sabía no no lo alcance leer bien el no bueno pues sí creo que los puedo acabar en un instante con mordisco más no estoy seguro no no lo saca en un instante pero ese lo estimó hace dañito de nada y que derrotamos a huidul el chupabria es el movimiento más débil que tiene batichica una que siga batichica para así aumentar el nivel y una vez incluso durante la batalla aprender a ataque a la pero cd y ya no retrocedió año más a cada vidril nos quedamos con chica más en dos a ya no nos acopla toda la línea evolutiva de wii y primero wii y después kakuna y luego vidril este seguro nos da más puntos de experiencia y si causan más daño que un wii y kakuna juntos gracias a su ataque furia vamos vamos podemos aguantar otro golpe vamos vete chica resiste mi tipo de rotado no se trata solo de evolucionar exactamente, hablando de bichos, aquí tengo a Bullet Free voy a ir a regresar al centro Pokémon para curar a nuestra Batichica se me pasó de pasar por el gimnasio con Batichica en rojo y me pasó, voy a comprar pociones, me encanta, vamos a decir que tengo suscriptor para pociones cuando veo un Pokémon que está en rojo, nos llevo de una vez al centro Pokémon un paso de usar pociones, hasta que llegue a buscar el gimnasio o más bien vaya a un semero vamos a comprar otras pociones, para que me siga listo, y ahora notamos el chiste que nació ya que hemos cerrado el gimnasio vamos a luchar contra los entrenadores y para levelear ha salvado a los Lopo wow, eres muy fuerte pero los Pokémon que entreno también lo son si, como tu digas hay, acá paras tenemos movimientos tipo de tipo volador pero vamos a lanzarle polvo de veneno para así causarle gran daño residual vamos a lanzarles confusión que nos danza paralizador vamos a lanzarles vamos a lanzarles beat ganamos acá y vamos a usar un objeto para quitar la parálisis de encima, el antiparalizador después activamos las de la araña azul para así luchar contra esas gemelas para ese par de gemelas y por último vamos a luchar contra el líder aunque quieres desafiar al líder del gimnasio no lo vencerás ni en sueños si te gustan los retos imposibles, pues combate conmigo va a ser un combate doble porque luchamos contra las gemelas Ami y Mei que sacan a Ladybug y a Spinarak vamos a hacerle somnífero a Spinarak y que Roca acabe con Ladybug con un potente A ah claro, olvidé que tiene insomnio es en serio ¿cierto? el puño cometa a Roca, Roca resiste muy bien los ataques de tipo normal y a consecuencia de eso ups, pues si, no debí creo que me confía demasiado en la habilidad de ojo compuesto ya en error confusión más confusión no, mejor, lejos así confusión vamos a decir con la confusión acabamos con Spinarak si, efectivamente creo que dureza lo que ímpetu ganamos 320 Pokéolares bueno entonces vámonos al centro Pokémon de una vez paso de que de estar envenenado durante el durante la batalla contra el líder más cuando nos enfrentamos a poderosos aún no se comparten poderosos a los ángeles les cuento que este líder es uno de los más difíciles vencer a pesar de tener como pechos ¿qué tal? oh si salgo no espero el otro día cuando una chica quisiera distraje no sé si me estafo aprendeme a lo no sé en serio por detenir talados y como tú digas lo que más se corta es la batalla es Ignacio bueno vamos a aportar el eliminamiento igual hubiera sobrevivido pero hubiera quedado con ese como dije antes paso a dos opciones no sé que me hiciera la batalla de Ignacio bien ahora ya nos dirigimos el final que es la pola salia la batalla es Ignacio a la batalla de Ignacio y les cuento que la batalla de contra Picasso no tiene nada que ver con la de Ignacio que el ángeles bueno que parece que me que parece no debía que ver si pero también para tener esas niñas ahora me dirijo donde salen las dos niñas y aquí van a entrar todo para el ángel el rojo y así poder ir a donde sal el líder vaya retraso bueno como se doblan ya se pasan derecho esos palos tanto azules como rojos y hablando de rojos ya están activados y luchamos contra el líder eso sí guardamos la partida por si acaso y vamos a luchar contra el líder soy Antón soy invencible con los Pokémon bicho mis estudios me van a convertir en una autoridad de los Pokémon bicho te enseñaré lo que he aprendido vamos segunda batalla de Ignacio contra el líder de Ignacio que es contra Antón sí efectivamente un Sightcher nivel 17 nosotros estamos al nivel 14 pero estamos muy cerca vamos a lanzarle bueno está poco en el día como quieras antes voy a usar Somnífero para dormirle que dice lo bueno del Butterfree puede usar Somnífero sin el miedo de fallar y después sacamos a roca a esto le llamo una buena estrategia y es genial porque está dormido como un tronco pues sí te vi usar el movimiento antes pero vale Sightcher tiene una valla así que no creo que Antón le cure efectivamente está dormido y tenías que fallar ¿no roca? ok sigue dormido aprovecha mientras eras roca no falles tenías que fallar ¿no roca? nos danza un metapod vamos vamos ganza roca si saca Sightcher de nuevo saco a Butterfree y no entonces saco saco si saca Kakuna saco 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 a Togeti efectivamente Katerpilar hora de dormirlo de nuevo se siente muy bien ganza el enzomnífero si va a empezar desempeñando un buen papel en la batalla debió haber curado antes me imagino pero vamos a ver ah exacto no debí suestimarlo y gracias a eso roca fue derrotado bueno Katerpilar ah punto debí haber sacado T pero bueno vale cual tiene confusión si está confuso vamos a ver si se hiera a sí mismo efectivamente aunque probablemente lo cure pero si lo cura yo le doy un buen confusión sí buen golpe Katerpilar es una lástima que roca cayera pero vale o no estamos en un loco o algún lo que no no hay problema seguir luchando gracias al somnífero que le lanzamos solo me queda uno pero los Pokémon de bicho nunca dan paso a torcer tampoco como dice los Pokémon bicho no van su paso a torcer lo que pasa es que es que es que le lanza un sonífero jajaja vaya digo Caterpilar aguanta un poco más ok pues el sonífero de Caterpilar era la clave para la victoria toma aunque lástima que hubiera caído roca a ver si las cosas no pasan como lo hemos planeado en el anterior episodio pensábamos que con Madrid iba a ganar la batalla pero resulta que Madrid cayó pero roca recibió la victoria a pesar de no tener lanzarrocas pero roca que ya tiene lanzarrocas fue derrotado por Sysher le dio mi exceso de confianza creí que quedaría dormido y después le adhería a un golpe final pero también roca ha fallado varias veces no leí muy bien todo eso con lo que es arparlo tiendo wow increíble no hay pokemon que se te resista mi investigación aún no ha acabado vale tú ganas toma esa medalla la medalla colmena crónicamente fue un pokemon bicho que que llevó las riendas en el gimnasio conoces las ventajas de la medalla colmena si la tienes los pokemon hasta hasta nivel 30 te obedecerán y los pokemon que sepan corte poder usarlo fuera de combate mira también te haré esto nada más y menos que un mt que contiene ida y vuelta los pokemon son muy complejos todavía me queda mucho que aprender tú también deberías estudiar a fondo tus favoritos ganamos de pilar aunque está a punto de caerse un momento olvide encender el interruptor azul vaya sorpresa conseguimos la victoria contra el líder del gimnasio saecher era uno de los pokemon que se temer en la batalla de gimnasio ya que es demasiado fuerte un foco de energía puede hacer que cause problemas pero gracias a butterfree su somnifero seguimos la victoria eso es ha sido un gran encuentro entre jóvenes con talento con gente como tú el futuro de los pokemon será maravilloso bien ganamos el gimnasio y llevamos a todos los pokemon al centro pokemon y vamos a cerrar el capítulo con la batalla contra nuestro rival el cual te viene roca hizo lo que pudo para vencer a saecher pero al menos venció a metapod aunque saecher le dio una buena paliza de empezar una mala suerte que hubiera despertado y le hubieran dado una buena paliza a nuestro roca y y aquí viene nuestro rival nada más que soul dime una cosa es cierto que el team rocket ha vuelto que los has derrotado anda no me mientas bromeas claro que no bromeo pues a ver que tal eres vamos a hacer la segunda batalla contra el rival vamos a ver que pokemon tiene un gas click caterpillar lo cual olvidé cambiar de pokemon pero bueno ahora gracias a eso caterpillar va a tener más nivel lanzamos por somnífero el arma secreta de los polvos y el supersónico realmente tiene polvo veneno y somnífero así que nada con eso me conformo alertamos a gas click tornado voy a hacer que aprenda tornado cambio de placaje to bat base van fentat jam bien mero en canto después paranormal pero si no nos llega a confundir eso es bien hecho toque vamos a ver el poder del paranormal de nuestro amigo toque bueno le causó un gran daño cayó y gracias a eso ganamos y ahí viene el inicial de soul tiene nada más ni menos que pey lee no puede no 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 una gran batalla no creen soldados al próximo vaya esos pokemon son un atajo inútiles escuche me has ganado porque mis pokemon son débiles vaya ese man si que despreciado a sus pokemon porque perdieron odio a los débiles ya sean pokemon o entrenadores da igual quien o que seré fuerte y acabaré con los enclenques esto también va por el team rocket son fuertes cuando están en grupo pero si están solos son unos cobardes eso sí es cierto hay que acabar con ellos yo estoy de acuerdo y tú estás siempre molestando me fuera de mi vista o tú también pagarás las consecuencias ya tanto palomo como el plan han recibido un gran daño de envenenamiento pero escucharon bien y que avergonzarse a diferencia de la batalla contra antón no porque me han caído solamente dos pokemon envenenados esta batalla se tornó larga debido a la batalla al stall pero ya hemos terminado y vamos a dejarlo por hoy y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si la primera vez que es una de mis vídeos suscríbete sube yo todos los días de acuerdo al horario a mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a ya vi siete nada túnez el bow y soy de terror con un con willy w land y oba cookies señor lobo solar mister matriz 309 elisabeth mc la mipe de manu gamer y losillos y muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a nos vemos la próxima hasta luego